Te cambió un tal vez por una hora o nunca Te cambió el porvenir por una noche más Te cambió la rutina por un salto al vacío Te cambió estabilidad por corazón Todas las calles llevan tu nombre Todos los libros hablan de ti desde que muero por verte Quiero ver tus ojos negros desnudándome en la noche Y besar tu cuerpo hasta el amanecer Quiero despertar tus sueños Desarmar tus lados malos Asaltar tu cielo hasta que caiga el sol Te cambió un techo por una tormenta perfecta Te cambió una oficina por un huracán Todas las calles llevan tu nombre Todos los libros hablan de ti desde que muero por verte Quiero ver tus ojos negros desnudándome en la noche Y besar tu cuerpo hasta el amanecer Quiero despertar tus sueños Desarmar tus lados malos Asaltar tu cielo hasta que caiga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!